¡Loc! 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 Muy bien preparado. Lunes, si. Después ya no sé por cuánto tiempo lo he... Cicate, que en estos pies soy lejano. Hacemos de pica, cicate, esto no es a mano. Yo hago así, cicate soy el MC. ¡Este es una mentira como eso del gran hermano! ¡Loc! ¡Oc! ¡Trival, quise ahí te voy a contar! No te toques el otro lado porque no tienes que descansar. ¡Loc! Fíjate que en el total de una es de careta Porque alcanzamos Y la sapa que le tiene que ir a Hacemos cerrar Fíjate que en el total de una es de careta Hacemos posada Hacemos pita y se hace inca Fíjate que yo hago rap Y se hace p... Hace p... Porque seguro la pelota se hincha Se hincha Fíjate que en el total de pincha Hacemos el trap Fíjate que en el total de una es de cita Se deshila Debra de los dos actores Fíjate que en el total de una es de cita Es normal que es de 10 años ¡Ah! ¡Te voy a sufrir! ¡Tiempo! ¡Ca de repetir mi mago te da dato! Tengo así a boca a que te dejo rehogado Vos querés rimar Acá me querés ganar Pero solamente como la vida Y vos fracasas El manito te acorda Dos veces un día gané Y así como muchas veces A vos te callé Vos vos seguís Bariando con mi gordura Que yo te mato Como si vos fue una criatura Al cachetazo Ojo es un fracaso Lo que pasa Que siempre agoten Quienes para el descanso Si no nombran la chota Vos no acotar Por eso acá hermanito Vos no pasas Hermadito ¿Qué querés? Aunque está tu hermana Hermano Te gano otra vez ¡Tiempo! 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 Aunque está tu hermana Hermano ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fabro! ¡Vas a competir! ¡Vos! Vos no pasaste Vengo aquí Y acabo tropezaste Vos vas a tropezar Me invitaste a tu casa Y te fuiste a ponchear Alto rancheo Te fuiste con tu novia al topajero así rancha vos en tu casa y todos te tienen como mamata decís que cogiste tu novia sabía de compuesto así vos vas a dar lo que pasa es que en el culo la tiene bien puesto a la verga que a vos te gusta nombrar y a cabo te voy a sacar no hagas así porque a vos te va a gustar y toda la noche con esta va a disfrutar fíjate ella aterrita mi novia estaba indispuesta y vos le pediste una toallita que no te acordas fíjate que en esto yo vengo y me pongo a rapear date cuenta que en esto hacemos frittag y me deslizo a vos te vino si me llenaste de sangre el piso hacemos el rap de gorro de mierda hacemos frittag y vos decís que yo siempre nombro la verga pero yo nombro fíjate que te voy a asustar yo nombro lo que a vos te va a encantar hacemos el rap fíjate la rima es sincera este hijo de puta llegó y le tuve que poner candado a la heladera porque si no me cagaba toda la gastronomía fíjate 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 que en esto haces vos que estáis diciendo 100 yo la arranche con mi novia pero la pasé mas que vos el tiempo jurao la cuenta es 3 2 1 pasa 5